Un grupo de 70 graduandos de pregrado presencial y 22 de la modalidad de posgrados celebraron la consecución de un nuevo logro académico a través de las ya reconocidas a nivel mundial ceremonias de graduación virtual de la Universidad del Magdalena. Ustedes reciben su título, pero yo quiero recordarles que ese título implica para ustedes una gran responsabilidad y un gran compromiso, pero ante todo implica la gratitud para quienes han hecho posible que ustedes hoy estén aquí. Sus padres, sus madres, sus esposos, esposas, sus hijos, sus compañeros, que fueron determinantes cuando sentían que no podían más. Ese profesor que exigió lo mejor de ustedes y que hoy les permite sentirse orgullosos de obtener su título profesional, en algunos casos el primero que se obtiene en su familia. Su compromiso tiene que ser devolverle eso, en primer lugar, a quienes creyeron en ustedes, en segundo lugar, a la sociedad. Yo desde el primer día he trabajado para que ustedes tengan una mejor universidad que la que yo tuve. Su compromiso es ayudarnos a tener una mejor sociedad que la que ustedes tienen hoy. Administradores de empresas, profesionales en administración de empresas turísticas, contadores públicos, profesionales en negocios internacionales, que estamos seguros van a sembrar nuevas ideas, van a sembrar nuevos aportes para salir avante de esta crisis. Nuestra Universidad de Magdalena, con estas ceremonias virtuales, demuestra nuestro sello de resiliencia y que siempre buscamos rutas para avanzar. Y con una mayor reflexión seguramente por todo lo que estamos viviendo con el COVID-19 y creo que también muestra en su ejercicio profesional la resiliencia que nos caracteriza a nosotros los unimandalenenses para podernos adaptar a cualquier situación, ya sea a nivel personal, a nivel académico y ahora a ustedes a nivel profesional. Al lado de los nuevos profesionales en diferentes áreas del conocimiento, el robot Liet fue coprotagonista de la jornada, donde recibió de manos del rector Pablo Vera Salazar los diplomas en representación de los jóvenes que participaron del evento desde sus hogares. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.